Ahora te digo, ahora estos policías, muchachitos que salen, se juntan con estos ya que son matreros, son más adultos, y mira como los mandan, sabes que yo, anda tú nomás, como tú eres el menor rango, anda tú nomás, ya tú ya sabes como, le enseñan la mala maña, y eso pasa pues en todo, no todos, porque también yo conozco policías honestos, porque no podemos generalizar. No, no todos, por supuesto, pero hay malos policías como también hay malos fiscales, hay malos jueces, hay malos comunicadores sociales, la televisión nacional ha emitido, ha propalado vídeos donde se ven a estos señores policías coimeando, así, coimeando, y en este fin de semana un canal nacional va a difundir un vídeo donde una señorita policía ha sido sorprendida también cometiendo actos indebidos como policía, e incluso hasta llora la señorita policía. Pero yo te adelanto algo, la próxima semana en este canal vamos a tener también unas imágenes que choferes indignados, así les aviso, choferes indignados de algunos comités de Cochco, de Santa y de Chimbote, han podido obtener de los policías. La próxima semana sale este vídeo de los policías que coimean a varias de estas empresas, no decimos que policías porque los vamos a observar en el vídeo. Se han ganado, que te digo, un cliché que ya no dice que ahora ya no es control de carretera sino control de billetera, entonces eso de alguna forma pues desmerece pues la seriedad de la policía. Ojalá que las autoridades policiales, los capitanes, los generales puedan observar esto y no agarrarnos cólera a nosotros, los comunicadores sociales que propalamos estas imágenes que es bueno para que ellos pongan, como se dice, el dedo en donde sale la pus. Porque un cuerpo puede tener un lado purulento, no significa que todo el cuerpo esté dañado, pero hay que poner el dedo y hay que poner la medicina y si es necesario hay que amputar esa parte que está cangrenada, ¿no es cierto? Claro, mira, yo creo que una crítica es buena, te digo Mario, una crítica es buena. Tu programa de alguna forma solamente pone en autos lo que pueda estar pasando. Pero ahora han salido pues, hay personas que se creen intocables, te hablo textualmente por los alcaldes. Tú criticas a un alcalde y te salen con insultos, te salen cuando en la práctica ellos han sido nombrados por el pueblo y tienen que darle cuenta al pueblo, pero no, ellos agarran y creen que todo lo solucionan con dinero, todo lo solucionan con insultos y todo lo solucionan de alguna forma irresponsable cuando en la práctica pues si usted tiene un hijo que es malcriado, el vecino va y te dice, señor Mario, su hijo está portándose mal y usted se le va a ir encima por el vecino que viene a protestar. Porque me dice que mi hijo es malcriado, ¿no es cierto? ¿Será porque siento en el fondo del alma que realmente la culpa es mía? ¿Te das cuenta? Entonces, yo esto te digo textualmente porque yo estoy, a mí me han dicho de todo, pero yo felizmente, a mí, lejos de una crítica. Polémico, ¿no? Eso claro. Eres polémico. Así es. Así es. Te conocen como el polémico de la provincia. Ellos han buscado mil estrategias para poder, ¿qué te digo? De repente ningunearme, ¿no? Pero en la práctica yo les invito a todas las autoridades que yo los fiscalizo que me denuncien. Pero nadie se atreve a denunciarme. Hace tiempo que no me han denunciado. Invítalos o invitémoslo a hacer las cosas bien. Nada más. A escuchar. Nada más. A escuchar lo que nosotros a veces llevamos no es de nosotros, no es nuestra cosecha. Es de lo que el pueblo nos llama, nos escribe y nos dice, ¿sabe qué? Esto por favor. Por favor, digan esto por favor. Como por ejemplo, el día de hoy, cuando me he estado viniendo aquí al canal, algunos pobladores de Cosco, del sector de la parroquia Cristo Salvador, de ahí de la cancha, me dicen, Mario, por favor, habla en tu programa. La cancha está cerrada, totalmente cerrada, y nuestros hijos no pueden entrar a hacer deporte. Se están metiendo por las paredes, se están metiendo por la parte de arriba para poder hacer un rato deporte. Eso es lo que me han dicho los pobladores, los moradores del sector de la calle Santa, la calle San Martín, que están alrededor de la losa deportiva del distrito de Cosco, la losa deportiva de la parroquia Cristo Salvador. O sea, no es lo que digo yo, no es lo que dices tú. Es lo que la gente, lo que el pueblo, lo que el ciudadano dice. Y te ataca a ti. O sea, lejos de agradecer, no, está bien, bueno, me parece muy bien que haya personas que estén pendientes de mi gestión, y felicito y agradezco, voy a corregir esos errores. Errar es humano, perdonar es divino. ¿Quién no se puede equivocar? El alcalde no puede estar en todos sitios. Yo he cuestionado duramente a los comités de adjudicación. Por eso es importante que se junte, que se rodee de gente inteligente, que sea capaz de comunicar bien y que no sea solamente sobón, ¿no es cierto? Así es. Porque muchas veces se rodean de puros sobones, y esos sobones le hacen que tengan conflictos con los demás. Y tropezones bastante graves. Y tropezones que no los debería tener si es que se rodeara de personas mejores y de menos franeleros, ¿no? Claro, así es, creo que es lo más correcto. O sea, a veces no es porque el alcalde sea tan terco, sino porque lastimosamente escucha en su, entre comillas, gente de confianza, que a la vez es muy conflictiva. Sí, esto pasa en todas. O sea, el único mérito que tú puedas tener en la administración pública es, mayormente no todos, es conocer la maña y ser sobón. Acá no importa que tú tengas una maestría, un doctorado que tengas, hayas estudiado en la mejor universidad del Perú. No, 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 acá solamente quieren que tú seas sobón y que firmes todo. Y se acabó el problema. Muy bien, Henry. Podríamos estar conversa y conversa mucho más, pero lastimosamente el tiempo se acaba. Así tú también en tu programa tienes que limitarle el tiempo a tus invitados. Dos horas me quedan chicos. Sí, Henry. Ojo crítico. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Te concedo unos cuantos segundos para que te dirijas hacia tu público que el día de hoy te ha visto en otro canal. Bueno, invocarles a todos ustedes. Yo tengo un programa de nombre Ojo Crítico, lo dijo Mario. Lo puede ver por las redes sociales www.chimbote-realtv.com. Puede ver usted en diferentes puntos del país, lo puede ver por internet. Es más, por diferentes países también. Te agradezco, Mario, por la invitación y cuando gustes, aquí estoy en tu programa. Muchísimas gracias, Henry, de verdad, por haber aceptado a modo de conversación, a modo de diálogo. Así que, amigos, autoridades, ya lo saben. Nosotros pedimos que por favor ustedes hagan las cosas bien. No venimos a criticarles, venimos a sugerirles. Pero las sugerencias se toman o se dejan, depende de ustedes. Amigos, vamos a un corte comercial y retornamos con unas imágenes que se convierten en un homenaje a los pescadores caídos. Regresamos.